Hola que tal chicos, muy buenas, bienvenidos a Enclave Geek, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy traigo una cosita bastante especial, algo que llevo esperando bastante tiempo pero que los paquetes de correos llegan cuando quieren y la verdad que ya están de retraso y estamos a octubre esta es la Xiaomi Yi, la Yi 1, ¿vale? de Yi, evidentemente, que todavía colaboraba con Xiaomi y demás ahora se han separado, ¿de acuerdo? y Xiaomi sacó con sus marcas Miya, sacó la Xiaomi Miya 4K que tengo muchas ganas de probarla y la verdad que era un pepinazo de cámara por un precio súper especial me gustó mucho, me la compré, ¿por qué? porque grababa 4K, 1080p, 60fps y sobre todo lo que más me gustaba era que tenía pantalla cosa que esta no tenía y le duraba la batería unas 2 horas más o menos le han hecho casi todos los vídeos así que vamos a hacer un unboxing de lo que trae la caja y demás os voy a enseñar las primeras sensaciones físicas sobre todo y nada, probaré esta semanita y os haré una review para la semana que viene que espero que os guste que yo tengo bastante ilusión y seguramente a lo mejor haga algún reportadillo así mientras también con ella para seguir probándola así que vamos con el unboxing y chicos, aquí tenemos la cajita como siempre el empaquetado de Xiaomi es bastante bueno es un cartoncillo bastante duro y nada, pues aquí vemos que bueno, graban 4K más o menos la duración, supongo que será de la grabación el tamaño de la pantalla que son 2,4 pulgadas el Wi-Fi las unidades de lo que trabaja el Wi-Fi y el CPU, que es la CPU Ambarella que ya llevaba la... bueno, que lo lleva la G aquí tenemos el logotipo de Xiaomi esta sí, sí es oficial de Xiaomi, ¿de acuerdo? para todos aquellos que digáis no, es que G y tal no, G lo certificaba Xiaomi pero ya luego han dejado de formar parte del conglomerado de empresas de Xiaomi, ¿vale? la aplicación se maneja con Mi Home y poco más vamos a abrirla a ver qué trae bien la caja trae un acolchado así por dentro si lo veis por aquí que está bastante bien por si la cámara se separa un poco la camarita que ahora dejaremos por ahí el huequecito aquí tenemos las instrucciones como siempre en un perfecto chino pero bueno con las imágenes más o menos se entiende y lo podemos ver sin problemas la batería que ya tenemos por aquí y supongo que esto será el cable sí, y esto es el cable de carga vamos a verlo cable de carga que tendré como 7000 nada, un cable cortito que imagino que se enchufará por aquí bien la Xiaomi como veis de tamaño es diferente al allí no mucho más diferente pero sí que es diferente ¿vale? en este caso pues es un poco más alargada más horizontal si la veis la veis así le saca un centímetro un centímetro más o menos le saca aquí tiene un LED supongo el logotipo de la marca el botón de grabar micros y todo pantalla esto como veis mira esto es plástico liso ¿de acuerdo? y lo que es la parte la parte de los bordes de la cámara que es por donde agarramos tiene como una especie de lija o algo así o un pintado diferente como más rugoso en el que somos capaces de poder que tenga más agarre ¿sabéis? no sé mira si a ver voy a hacer en el micro ¿veis? a lo mejor se escucha se escucha ahí que es más rugoso sin embargo la 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 no no hace nada bien pues vamos a encenderla vamos a hacer el primer encendido voy a meter aquí la batería la batería es así vale aquí tenéis una roca ¿de acuerdo? que vale es un octavo igual que la que la otra así que sin problema así que voy a probar a encenderla vale mira y aquí también tenemos el el conector micro usb que está tapadito perfecto la verdad que me ha gustado mucho este es un detalle bastante interesante que aquí lo podemos ver desbloqueamos deslizamos la tapa y así lo nos livamos del polvo vale así que voy a probar a encenderla vale aquí podemos elegir el idioma la pantalla está estáctil lo he puesto en inglés al menos así que tiene que reiniciarse mi action camera vale álbum no card le quitamos le vamos a quitar el plastiquito y se ve perfectamente tiene el efecto GoPro todavía que a mí me gusta quitarlo pero no sé si podéis ver cómo se ve la verdad que está guay me gusta mucho vale vamos a hablar un poquito del sensor el sensor en este caso es un focal 2.8 de un sensor sony vale tiene ya un filtro de rayos uva y la verdad que tiene muy buena pinta he visto alguna review en este caso pues chauomi habla de una competencia directa a la GoPro así que habrá que verlo y bien chicos este ha sido el pequeño unboxing como os he comentado de esta MIGIA 4K la verdad que me ha sorprendido mucho me ha gustado bastante el plástico si es plástico pero esto de los bordecitos así rugoso tiene su miga después la tapadera de aquí para el micro USB la verdad que está bastante bien me ha gustado mucho ese detalle que esté ahí ahí tapado por bueno por el tema del polvo y demás el logotipo 4K y la verdad que tiene muy buena pinta me gusta mucho la cámara la usaré la usaré bastante la verdad por temas de radar cosas con los amigos para el perro y demás me falta la me falta el acople acuático y eso que todavía no lo tengo porque acaba de salir hace poco y bueno pues hay que pillarlo pero bueno seguramente que consiga alguna otra acogida lo que sea para poder enseñaros vídeos incluso la propia mano habla muy bien de esta cámara habla muy bien de de la milla 4k en cuanto a colores balance de blanco y demás dicen que se parece mucho a la GoPro yo he visto algún vídeo por ahí y la verdad que bastante interesante voy a hacer la review y os pondré en una comparativa de una cámara y otra de la G primera que hace ya 2-3 años que yo la tuve que todavía graba en 1860 frames y la milla 4k para que veáis un poco a diferencia y el salto que ha habido estos años en cuestión de mejores colores mejor definición y demás así que nada te espero en el próximo vídeo mientras ya os dejo aquí los enlaces de compra ¿vale? de la cámara y del accesorio acuático así que nada chicos hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!